y bienvenidos a mundo astral mundo y unas miren contestando a las preguntas me preguntan si con el cuerpo estado y no se puede defender otros preguntan si uno puede hacer cosas como de superhéroe o situaciones de esa en uno de los vídeos ya de los viejos que puse hablé sobre el maima es otro de los estados de llenas en los cuales uno puede crecer mucho yo les mencioné usualmente en el pasado quienes tenían ese poder podían poner su cuerpo en estado de llenas y crecer tanto para poder pelear contra en este caso los gigantes leviatanes si existieron este tipo de situaciones habían gigantes de más de 10 pisos de altura y los que los pueden enfrentar simplemente para repeler los eran los que tenían esos poderes llenas yo el poder llenas que le enseñé porque dependiendo del tipo de meditación que uno haga sobre su cuerpo va a ser el estado llenas en el cual uno va a entrar así como así se abre el chakra de diferentes maneras diferentes poderes el estado de llenas son diferentes poderes que puede generar para poder en este caso simplemente como quien dice huir o volverte invisible ante los ojos de los enemigos estaría el estado llenas que yo les enseñé el que es acostado sobre la cama porque les he mencionado una cosa es poner el cuerpo en estado de llenas otra cosa es entrar al mundo llenas si tú agarras y entras al mundo llenas automáticamente pues desapareces o te sales de esta dimensión o sea ya podrías literalmente huir de un enemigo si así lo quieren ver obviamente ya para cuestiones ya o yo ven películas aunque no lo creen yo también no estoy tan amargado veo películas también vi caricaturas como dragon ball que otro pregunta y uno sería como un super saiyajin o sea y como les mencioné en otro vídeo o sea es como el que se proclamó como avatar de acuario él decía que era el super hombre o sea poner el cuerpo en estado llenas volverse un super hombre obviamente va como a entras tuvo un estado de cuarta dimensión técnicamente durante el tiempo que estás en cuarta dimensión en estado de llenas tú mismo tu mismo cuerpo ya no perteneces literalmente como quien dice a esta situación tridimensional te es capaz de esas leyes o reglas de aquí por lo cual literalmente ya no eres prácticamente un humano si o sea cuando les menciona también que en la cuarta dimensión o en el mundo están los mismos maestros los que en su momento fueron personas comunes y corrientes y meditaron bla 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 desarrollan esos poderes ya entraron y ya dejaron esta dimensión para trascender el trascender es que con todo y su cuerpo físico se fueron a la cuarta o quinta dimensión y allá siguen más de doscientos dos mil tres mil años inclusive hasta más de siete mil años hay muchos maestros de esa edad bueno se podría decir que de edad porque como allá no existe el tiempo haya un eterno presente técnicamente también aquí es un eterno presente más que aquí por situaciones propias de que conocemos como el tiempo hay cositas que si estaría complejas de poder ser explicar en cuestiones de explicar lo que es el tiempo pero aquí también lo imperia o es este reina lo que es también el tiempo perpetuo o que no existe tiempo como tal bueno eso sería todo por este vídeo los estados dignas pueden cualquier tipo de situación uno aprende a defenderse o atacar sea depende de cómo tú ocupes lo que sabes hacer puedes hacer el bien o puedes hacer mal ya son cuestiones de cada persona y del karma que quiera uno cargar a porque también eso cuando uno está consciente de otros planos y otras cosas espirituales siempre sabe que todo lo que uno haga bien o mal te va a cargar de karma positivo o negativo de diferentes circunstancias buenas o malas a corto o largo o medio en plazo bueno eso es todo por este vídeo suscríbete y dale me gusta a este vídeo